Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas que creí olvidadas Si las conté todas, mientras que los fumaba Le conversé de ti, y de mis añoranzas Le conté de tus besos, y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas santas De aquello que vivimos, y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible, que a mí nadie me quiera Porque he intentado, vivir a mi manera Porque me he obligado, a pagar el tributo De bajeza y pecado, que hoy no se exigió Que a lo mejor después estoy acabando Porque la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por su necesidad comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Y que es lo que va atedra Por su necesidad No 중요한 20 horas Los que los quiero es encantar Los que los quiero es encantar La voz de las mujeres precarias En este verso triste En ese mundo en el que vivo Se duerme imaginando Como un único amigo DJ Cleo en el cuarto track DJ Cleo DJ Cleo